Evaluación del año 2020, que en sus principales registros internacionales encara Raúl Zivecki, entregando a continuación unos primeros avances. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Ya estamos entrando en el mes de diciembre. Y como todos los diciembres, me parece que siempre es bueno mirar atrás y hacer balance del año. Hacer balance de este año, 2020, año de pandemia, un año atípico desde todos los puntos de vista, en esta primera instancia lo que quisiera ser un balance, más bien de tipo geopolítico, más bien una mirada general. Entonces, este balance va a estar focalizado en qué? En lo que sucedió este año en el sistema mundo capitalista, moderno, patriarcal y colonial. Como ustedes saben, ya en enero la pandemia estaba declarada en China, y a partir de ahí se fue extendiendo a todo el mundo. Todavía no se sabe muy bien cómo fueron los canales, dónde nació, se dice que en un mercado de Wuhan, donde había murciélagos, y de ahí se expandió al mundo. Pero hay otros datos que dicen que ya en noviembre en Italia había trazas de pandemia. Entonces, más allá de esto, lo que quiero enfatizar es, en un año de pandemia, el sistema mundo no ha cambiado radicalmente, pero sí ha profundizado las tendencias que ya tenía. El crecimiento de China y de Asia, y el estancamiento y pérdida de norte de Europa, Estados Unidos, y en gran medida de América Latina. Veamos por partes. China salió muy rápido de la pandemia. China tuvo un cierre masivo y macizo de toda una provincia, cuya capital es Wuhan, y 60 millones de habitantes. Y a partir de ahí comenzó rápidamente, ya en marzo estaba abriendo, mientras en Europa, en Estados Unidos y América Latina estábamos cerrando. Entonces, la economía china este año tiene un crecimiento pequeño, estaba acostumbrado a crecer un 6-7% en los últimos años. Este año crecerá el 1 y pico por ciento, pero crecerá. En contraste, los países europeos y Estados Unidos, que los vamos a poner en un mismo bloque, tienen una fuerte caída del producto interno, una desocupación importante, y una segunda ola de coronavirus que está siendo mucho más depredadora que la primera. En cantidad de contagios, sin lugar a dudas, el número de muertos no tan fuerte como la primera, pero sí está habiendo una situación de caos hospitalario, o de que los hospitales están cerca de desbordarse. Esto hace que, sobre todo en Europa, haya un cierre importante. Ahora van a abrir dos semanas en las fiestas navideñas, para reactivar la economía, pero sin duda esto va a tener repercusiones fuertes hacia el futuro. Entonces, tenemos una situación en la cual el declive de Estados Unidos está acentuado, el declive económico y geopolítico de Estados Unidos, contrastando con el ascenso de China y Asia, y la situación europea de desnorte, de no saber muy bien para dónde va este continente, se agudiza. En el caso de Asia, se acaba de firmar un acuerdo entre los países, los principales países asiáticos, ASEAN, que es la alianza principal, además están Japón, Corea del Sur y China. Esta alianza, esta firma de este acuerdo, el RCEP, es importante, ¿por qué? Porque por primera vez, un acuerdo que venían negociando desde hace mucho tiempo, la inclusión de Japón y de Corea del Sur, le da un dinamismo a este acuerdo muy fuerte, ustedes tengan en cuenta que Japón es una de las economías más fuertes del mundo, y la de Corea del Sur también lo es. Entonces, esto consolida el ascenso de la región asiática, concretamente Asia-Pacífico, que contrasta con esta situación de estancamiento de Europa, del no saber muy bien hacia dónde va, Inglaterra, con el Brexit, va por otro camino ahora de Europa, más aliada a Estados Unidos, y el cambio de gobierno en Estados Unidos, que es una crisis política, porque Trump no reconoce haber perdido las elecciones, y Biden intenta llegar diciendo, bueno, aquí está Estados Unidos preparado para liderar el mundo de nuevo, como si no hubiera pasado nada, y en estos cuatro años el ascenso de China se profundiza. Y luego tenemos América Latina. En América Latina no acabamos de salir de la pandemia, hay una estabilización y en algunos países mejora de la situación, pero en general podemos decir que aún la segunda ola no ha calado hondo en América Latina, yo creo que estamos empezando la segunda ola, y esto se sobrepone a la primera hora que nunca terminó. Entonces vemos países que no pueden sostener el cierre de la economía, que están abriendo de forma acelerada, los grupos económicos poderosos lo exigen, lo presionan para ello, y tenemos una situación que a mí me gustaría contrastar. Yo no la tengo clara, pero la expongo. Al comienzo de la pandemia, Argentina hizo un cierre abrupto. No se podía ir de una ciudad a otra, de un barrio a otro, todavía hay provincias que no se puede salir de una provincia e ir a otra, y ese cierre le dio muy buen resultado. En los dos o tres primeros meses hubo pocos contagios y pocos muertos, y el sistema sanitario es funcionando bien. Va a un establecimiento de salud del sistema público y llega de que ya está al tope, completo. Tendría que ir al sistema privado. Brasil hizo lo contrario. Bolsonaro relajó los controles, hubo bastante apertura, uso de tapabocas se fue imponiendo con el tiempo, pero no hubo un cierre, un lockdown, como se dice en inglés, y las cosas funcionaron. Diez meses después, hoy Argentina tiene más cantidad de infectados, de contagiados, por millón de habitantes, y más fallecidos por millón de habitantes que Brasil. Entonces a mí se me ocurren dos preguntas, ¿verdad? La primera, ¿cuál es la diferencia de fondo? No en el momento, en el largo plazo, entre países que han hecho un cierre muy riguroso y los que han hecho una cosa más relajada, más abierta. Porque a la larga tienden a emparejarse. Yo creo que el cierre riguroso al principio tiene la virtud de que evita que se saturan los servicios sanitarios. Pero en cuanto a la sociedad en general, evidentemente, el no cierre y el cierre se emparejan. Pero además hay otro elemento. Tú dices, no cierro, pero la población se encierra. En México, por ejemplo, no hay un cierre abrupto, hay bastante libertad para moverse, pero la gente se queda en sus casas, no viaja, o viaja poco, y no es obligatorio el uso de mascarilla, pero la gente la usa. Es que la propia sociedad va creando situaciones, conciencia, comportamientos, en los cuales empieza a tomar medidas independientemente de los gobiernos. Yo salgo a la calle sin mascarilla porque aquí no es obligatoria y me la pongo cuando entro a un sitio cerrado que es obligatorio y que además tiene su lógica. Pero es muy variable. Días de semana, la gente me mira si voy sin máscara, pero los fines de semana los parques están llenos y nadie usa máscara. Lo que estoy queriendo decir es que es todo más complejo que lo que dicen los gobiernos y las autoridades sanitarias. Acá, por ejemplo, el ministro de Salud o los asesores del ministro de Salud, que es gente razonable, por más que sean de derechas, dicen, en el espacio abierto es casi imposible contagiarse. Y no es lo mismo subirse al transmilenio, que vamos todos apretados, que andar caminando por una avenida o en un parque de Bogotá. Ni que hablar si subimos caminando a Montserrat, que no nos cruzamos casi con nadie. Entonces, yo creo que, como sucedió con la epidemia de SIDA, de VIH, la gente va encontrando comportamientos. Si tienes una pareja estable, ¿para qué vas a usar preservativos? Si no la tienes, es medio suicida no usar preservativos. Con el tiempo la gente va acomodando sus comportamientos. Y finalmente está el tema de las vacunas. El otro día leí que la mitad de la población de Francia, segura en cuestas, es reacia a vacunarse. Entonces la gente sabe perfectamente que las vacunas son un gran negocio para las multinacionales, que las vacunas normalmente demoran 3, 4, 5 años o más en ser efectivas. O sea, ningún laboratorio hace una vacuna en 6 meses y esta vez sí. Entonces hay muchas sospechas, muchas dudas, muchos temores y yo creo que razonables qué hacemos con la vacuna. Lo que digan las autoridades y los gobiernos. Y creo que aquí hay un margen de dudas muy importante. Luego, en las siguientes ediciones de este informativo, iremos con los movimientos sociales y con otras experiencias. Pero en primera instancia quería plantear el escenario global. El escenario global es muy complejo. Hay un tránsito cada vez más acelerado a las hegemonías asiáticas, particularmente de China. Hay una profundización de la guerra en Siria, de la guerra en Afganistán, de la guerra en Yemen y de situaciones de militarización muy potentes que los iremos desarrollando en las próximas entregas.